El parque en general se ha volcado desde hace un tiempo hacia la posibilidad de la compra de accesos a los parques a través de plataformas electrónicas. En el parque se ha ido instalando en etapa progresiva, primero en punta bandera, conectándonos con el sistema que ya estaba en el acceso principal del río Mitre. Y después aprovechando esta posibilidad de conectividad electrónica en el cobro, Parques ha lanzado una serie de promociones que permiten tener accesos de manera diferenciada según las características o como cada visitante organice su acceso al parque, su visitación a la zona. En este sentido, hay una promoción que se ha lanzado hace poquito que tiene que ver con un descuento del 50% en el segundo día de visitación. Esto empezó a funcionar allá por el mes de diciembre. Y en función del análisis que hemos ido haciendo de la dinámica de la visitación y demás, hemos incorporado una mejora a ese sistema que implica que la compra de esos dos días, el segundo día puede ser utilizado dentro de 72 horas de adquirido el ticket, es decir, no necesariamente los dos días de ingreso tienen que ser de manera consecutiva. La compra tiene que ser vía web, que es también una nueva opción que surgió a lo largo de estos últimos meses, que te permite hacer la compra de internet en tu casa. La página es ventaweb.apn.gov.ar Hace muy poquito se inauguró un centro allí. Sí, en el sector de pasarelas del Glaciar Moreno hemos inaugurado un centro de informes. Es una oficina amplia con un espacio de muestra como para que la gente que visita el parque pueda informarse de características particulares, de flora, fauna, geología, dinámica glaciaria. Y a su vez tenga un espacio, sobre todo en esta etapa invernal, cerradito y calentito en caso de que quiera recuperar un poco de temperatura corporal antes de ir a las pasarelas y mirar esa belleza que tenemos allí que es nuestro glaciar. Pero bueno, sin duda va a ser un espacio, está siendo ya, porque lo inauguramos hace unos días, está siendo un espacio de uso que realmente suma a toda la oferta que tenemos en el lugar, como para que quienes nos visitan se puedan ir no solamente maravillados por la belleza, sino también un poco más informados con las características del lugar y el parque en general.